Caminando normalmente por los pasillos del Palacio de Justicia de Valledupar, se le pudo observar a un hombre la mañana de este jueves. Jesús Eduardo Calderón Sierra asistió alrededor de las 10 y 30 de la mañana de este jueves al cuarto piso del Palacio de Justicia de Valledupar, con el fin de averiguar cómo iba un proceso penal que se le lleve en su contra por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Algunos custodios que prestaban su servicio de vigilancia en el complejo judicial, al notar su actitud, decidieron abordarlo y solicitarle su documento de identidad. Al corroborar sus antecedentes, se percataron que sobre este hombre existe una orden de captura, delito por el cual había sido investigado y dejado en libertad por vencimiento de términos. Este hombre quedó totalmente paralizado y las cámaras de RPT Noticias registraron ese momento. Cabizbajo y sorprendido, se mostró este hombre quien creyó haberse librado de la justicia colombiana, por el caso ocurrido en junio de 2012, en el que las autoridades lo acusan de abusar a un sobrino de 4 años. El juzgado primero penal con fusiones de conocimiento, emitió una orden de captura en su contra porque lo halló responsable del punible de acto sexual con menor de 14 años. Este hombre, quien salió de su vivienda la mañana de este jueves sin camino de regreso, será presentado ante un juez en las próximas horas para la audiencia de legalización de captura y luego seguirá en el proceso penal en su contra, en el que el juzgado primero de conocimiento le dictó sentido de fallo condenatorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!